¡Suscríbete al canal! Las separaciones siempre son complicadas. Después de este viaje no te acordarás ni de su nombre. ¡Estamos en Grecia! ¡Temi Ruso! Soy intensa. Tengo un montón de amigos que dicen que soy demasiado ruidosa. Hasta tengo una amiga que me llama la Acúfenos. ¿Pero qué billete has comprado? Hasta la primera parada, pero nos bajamos más tarde. O sea, como una estafa. ¿Pequeñita? ¿Qué ha dicho? ¡Ah, no es para tanto! ¡No hemos matado a nadie! Porque fuésemos amigas hace siglos no significa que tengamos que ser otra vez inseparables. Voy a llamar a una amiga. ¡Ay, mi tesoro! Vas a aceptar ese divorcio y vas a animarte, ¿vale? ¡Somos amazonas! Esto es el principio de una nueva vida. Gracias por ver el video.